bueno pues vamos a hacer el zapatito mira ya le he hecho este es un zapatito de kitipón a mí me gusta mucho este tipo de zapato lo encuentro no sé como muy divertido para ellas muy de niña por el lacito y también muy femenino se quita y se pone y lo he hecho forradito por dentro veis está forradito y con una lazada vamos a hacer el otro zapato igual yo he cogido el molde de la piernecilla ya sabéis que yo lo hago todo con la medida de mis muñecas y bueno he sacado el patrón de esta forma es un trocito de la pierna bueno pues mira yo cojo la piernecilla de la muñeca y le saco un patrón a la medida que tenemos aquí veis lo único es que está esta piernecilla ya está rellena y es necesitamos darle un poquito más de ancho entonces con este patrón ya sacamos lo que es el zapatito si queréis verlo mejor tener un poco más cara la medida lo ponéis a la mitad de del piecillo y verificáis que efectivamente esta sea la medida que necesitamos después lo vamos a pasar una vez en tejido yo en esta ocasión como veis le he puesto el tono liso hacia el exterior vosotros podéis jugar como más os guste y vamos a cogernos derecho con derecho y también he hecho esta tira que tiene es una tira de 3 centímetros y lo que he hecho ha sido doblarlo al centro al centro y al centro y ha sacado esta tira pequeñita y súper pequeña entonces la vamos a doblar por la mitad y la vamos a ubicar en el derecho del zapatito aquí vamos a marcar la mitad mirad vamos a cogernos aquí el molde el patrón y vamos a marcar una vez tenemos esta marca hecha nos cogemos la tira y le vamos a doblar a la mitad vamos a intentar poner la costura hacia adentro para que no se nos vea y ahora la vamos a poner por la parte del derecho yo le voy a dar unos puntitos porque lo que no quiero es que se me mueva vamos a meter como medio centímetro más o menos y le vamos a ubicar al centro y ahora la vamos a poner aquí un punto solo para para evitar que se nos mueva y ahora ya si ponemos derecho con derecho del zapatito y vamos a buscar las esquinas y las marcas ya sabéis metemos por un lado sacamos por el otro y nos tiene que coincidir y hacemos igual en esta parte de aquí y ahora vamos a ir a la máquina vamos a coser por la parte de arriba por esta parte de aquí vamos a coser desde aquí damos la vuelta hasta aquí y vamos a coser de lado a lado no solamente hasta donde está la costura sino medio centímetro más a cada lado porque nos hace falta para luego girarlo así es que vamos a la máquina cosemos todo esto y ya dejamos fijada lo que es la parte de interior después por otro lado he hecho lo que es el lazo para el lazo cogido una tira de 3 centímetros por 31 de largo la he cosido a máquina he dejado un trocito abierto para ahora darle la vuelta cortaremos las esquinas para que nos quede mejor terminado y así podamos darle la vuelta sin problema las cortamos de esta forma y ya podemos dar la vuelta tengo también preparada la goma eva que muchas de vosotras me habéis preguntado donde la compro es una goma eva que ya os he comentado que las compro en los bazares lo que pasa que tiene esta forma hay muchas texturas buscar la que más os guste si no pues en liso o con fieltro lo que tengáis es para la suela nada más por lo tanto tenemos preparada la suela tenemos preparado ya el lazo cosido sólo para dar la vuelta y también lo que he hecho mirad he hecho una prueba me he cogido en la suela de zapato porque es diferente de la suela de la piernecilla y lo que he hecho ha sido probar con silicona líquida ese es el resultado horrible no me gusta absolutamente nada queda como un poco manchado el otro zapatito me ha pasado igual veis ha sido una prueba y el resultado no es el que me gusta al menos con este tejido que yo estoy utilizando lo voy a dejar así porque ya después cuando termine el vídeo lo cambiaré le he puesto un trocito de cartón rígido y un trocito de tela os recomiendo que pongáis lo que siempre hemos utilizado la cola blanca la que utilizan los niños para ir al cole que a mí me va genial pero algunas me habéis preguntado si daba igual con silicona yo lo he probado y realmente no no da igual el efecto no me ha gustado he utilizado esta silicona y ya os digo que no me ha hecho mucha gracia la verdad pero bueno hay que probar las cosas y así se aprende vamos a guardarnos la suela del zapatito el lazo la suela de abajo la suela final y vamos a coser la máquina desde aquí hasta aquí pues ya tenemos pasada máquina este trocito vamos a quitar este irán que habíamos puesto para fijar lo que es la tira que va a sujetar el lazo y vamos a recortar el exceso de costura como tiene una parte redondeada voy a utilizar la tijera de tic tac y así no tengo que darle piquetes si no la tenéis al menos en las partes curvas hay que dar un par de piquetes si no no va a quedar bien la costura bueno pues ya una vez que lo tenemos así vamos a poner derecho con derecho y vamos a unir las costuras laterales es un zapato muy sencillo lo hemos hecho en otras ocasiones y gusta mucho no necesitáis patrón yo os lo voy a dejar pero os recuerdo que cada muñeca según como la rellenemos según el tejido que utilicemos las medidas nos pueden cambiar tenéis que tenerlos siempre en cuenta los patrones suelen ser exactos a la muñeca que estamos haciendo pero si le ponemos más relleno o menos también eso tenemos que mirarlo la costura la costura la vamos a llevar hacia la parte que sea digamos del revés en esta ocasión yo le voy a dejar hacia la parte más clara para que no se me vea nada luego por la parte del derecho del zapato son pequeños truquis que tenemos que ir teniendo ya un poco en cuenta a la hora de confeccionar las muñecas bueno pues ya lo tenemos así ahora vamos a coser desde el filo justo justo el filo damos la vuelta hasta justo el filo porque vamos a cortar justo por donde tenemos dibujado cortamos todo el exceso de costura y ya tendremos preparado el zapatito para unirlo a lo que sería su base vamos a cortar una de las partes de las rectas que si lo voy a hacer con la tijera recta porque así me da más más seguridad bueno pues vamos a ponerlo del derecho vamos a ir ganar los dos los dos tejidos es un zapato que la verdad se hace muy rápido pero en esta ocasión como caprichosa es muy pequeña también tiene un poco más de dificultad estamos trabajando un poco más incómodo pero cuando lo hagáis en muñecas más más grandecillas ya veréis qué fácil que es lo que pasa que aquí pues tenemos muy poca movilidad muy poquitos centímetros y ahora que ya tenemos la parte de arriba vamos a coger la parte del debemos dejar las dos partes iguales con los mismos vuelos y la misma la misma longitud y bueno pues hasta aquí ahora vamos a coger nos la tijera y vamos a igualar las dos partes ahora vamos a coger el lazo y le vamos a dar la vuelta yo me voy a ayudar de esta brocheta que es súper pequeñita es muy muy delgadita porque cuesta bastante girarlo es lo que os comentaba son piezas muy pequeñitas y la verdad es que cuesta manejarlas pero bueno es un tejido es como como una viella y la viella lo que tiene es eso que se deshilacha con muchísima facilidad y además se hacen agujeros antes de darte cuenta entonces prefiero ir así despacito antes que antes que hacer un desastre ya que lo tengo hecho bueno pues veis así es como queda ahora le daremos una puntada invisible justo donde hemos cortado esto caliento la silicona terminó de hacer esto y ahora vuelvo bien pues ya tenemos el zapatito mirad lo que vamos a hacer va a ser ponerle en el centro el centro de la suela y el centro del delantero en el centro de la suela y lo vamos a pegar justo a ras parece más difícil de lo que en realidad es que vamos a poner un poquito de silicona voy a recortar un poquito más esto la suela del zapato es un poquito más grande que la suela de la piernecilla un poquito pero tiene que ser dos medidas diferentes os lo comento para que lo tengáis en cuenta si vosotras hacéis vuestro patrón no hay ningún problema mejor hacerlo con vuestras medidas pero tenéis que tener en cuenta que son dos medidas distintas bueno pues vamos a cogernos la parte de arriba la parte del forro hacia arriba del zapatito y ahora vamos a coger la parte de atrás con la parte de atrás centro con centro y lo vamos a poner así si queréis vosotras podéis coser las partes del tejido la parte del zapatito podéis coserle este estos dos tejidos para que os resulte más fácil yo no lo he hecho pero vosotras si queréis podéis darle un pespunte o un zig zag y así os quedan como más más prietos más firmes bueno pues vamos ahora con la parte de delante vamos a poner aquí un poquito de silicona tenemos que ir muy poquito a poquito porque son piezas muy pequeñas y lo ponemos aquí delante centro con centro y ahora ya solamente nos queda poner esta unión un lateral otro lateral y en un momento tenemos el zapato hecho muy sencillito muy fácil y ya veis que es súper rápido de hacer no necesitamos patrones los hacemos nosotras acostumbraros cada vez sois más las que hacéis vuestros propios patrones me encanta me encanta que lo hagáis porque así no dependemos de nadie hacemos los diseños que nos gusten las muñecas que nos apetezcan las vestimos como queremos y serán nuestras bueno pues ahora una vez que lo tenemos así vamos a poner silicona por toda la base y lo vamos a poner sobre la goma eva o fieltro o lo que hayáis decidido ponerle vamos a apretar para sellarlo bien la goma eva no se corta haciendo así con la tijera la goma eva se desliza la tijera si no quedan muchos piquitos mirad vais cerrando 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 hasta que ya no podáis más yo siempre salgo un poco y después vuelvo para atrás es un material que a mí me gusta mucho pero también tiene su pequeño truqui para saber manejarlo para que no nos queden esas esquinas feas y esos picos feos hay que deslizar la tijera veis bueno pues ya vamos a quitarle lo que es los pespuntillos estos que habíamos echado estos silvanes y solamente tendríamos ya que ponerle la tira que tapa todo esto también la podéis hacer de goma eva podéis hacer el zapato de polipiel podéis hacer como vosotros más os guste de fieltro no hace falta que esté doble no hace falta que sea reversible no hace falta que esté forrado lo podéis hacer como más os guste como os apetezca son vuestros diseños vuestras muñecas y vosotras decidís bueno pues ya que lo tenemos así mirad vamos a coger ahora la tira que os había dicho que es de 3 centímetros por 20 y la vamos a poner aquí justo en el centro vamos a poner un poquito aquí en el zapato y vamos a pegar con que se nos mantenga un poquito para poder hacerle la vuelta será suficiente y ahora ya yo lo que hago es que le pongo directamente a la tira porque así no manchó el zapatito no estiréis dejar caer el tejido tal cual porque si estiráis vais a hacer vuelos y quedan muy feos luego en el zapato no Bueno, pues aquí ya cortaremos, vamos a doblar un poquito y vamos a montar, muy poquito, voy a quitar un poquito más. Vamos a poner aquí un poquito más. Y ya lo tendríamos terminado para ponerle el lápiz. Vamos a ponerle la costura hacia abajo. Lo vamos a meter por un lateral. Tiene que entrar justito. Y bueno, pues este sería el resultado. Los zapatitos, mirad qué monos que quedan. Son una monada. Lo ponemos de pie y vemos que se nos mantiene sin ningún problema. Yo ya le he puesto la cabeza, le he puesto también el bolsillo. Ya sabéis que con la técnica del bolsillo conseguimos que la muñeca se nos mueva la cabeza de un lado a otro y que no se deforme. ¿Vale? La tengo ya preparadita solo para vestirla. Vamos a por el vestidillo y vamos a terminarla rápidamente porque no le queda mucho más que hacer. Vamos a por ello.